de la mañana en este espacio de entrevistas al abogado Mario Prado, experto en temas de seguridad social. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz, le saludo a usted y a su audiencia. Un gusto que nos acompañe. Hemos venido a lo largo de esta semana tratando, abordando en este espacio la problemática que afronta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en dos temas. Uno, por ejemplo, el fondo de pensiones, que es una bomba de tiempo, que es un problema del que ya se han venido señalando las consecuencias en los próximos años, en el corto plazo, y otro lo que tiene que ver con el tema de ese fondo de salud, porque si bien es cierto ha quedado establecido que aquí el problema es que este sistema que opera en el IES fue concebido para otras condiciones en el país, condición demográfica, años de vida de ese aportante, la situación ha cambiado y eso no, lo cierto es que ese usuario, por ejemplo, en el tema de salud, no logra entender cómo, cumpliendo mes a mes con su aporte, cumpliendo como jubilado que ya lo hizo durante algún tiempo, no recibe esa atención médica que va a buscar en este hospital, que es su única o única vía para poder atender sus dolencias, cómo hacerle entender, lamentablemente, pese a que pagó o sigue dando su aporte, esa atención tiene que esperar porque se escapa de las manos de lo que hoy tiene como sistema de la seguridad social. Mire, yo creo que el tema central que se debe analizar es que cuando hablamos de la seguridad social en el Ecuador, estamos hablando de un agujero negro, lastimosamente las señales de alerta sobre el desenvolvimiento de la seguridad social se vienen dando desde hace muchos años y no hay la decisión política institucional de enfrentar este problema. Se plantea el problema de salud, el problema de salud básicamente consiste en que el empleador, el trabajador, aportamos a la seguridad social esos aportes 9.15 por ciento del, 9.45 por ciento del trabajador, 12.15 por ciento del empleador van y se reparten en los distintos fondos. Llega al fondo de salud y desde el año 2009, 2010 se decidió incluir dentro de la prestación de salud, no sólo al aportante sino a su familia. Entonces, la familia tipo del Ecuador para fines estadísticos está compuesta de cuatro personas y si sólo una de empresas está cotizando para el seguro de salud y se decide ampliar a toda la familia, se está multiplicando el universo de demandantes del servicio de salud por cuatro. Si son dos millones 500 mil afiliados que están cotizando por el seguro de salud y se amplía a su familia, el servicio de salud tiene que vender a 10 millones de personas sin que estos siete millones adicionales estén pagando valor alguno para cubrir la prestación de salud. Entonces, esto es un tema de sentido común y es que todo el cálculo estadístico, todo el análisis de cómo cubrir el servicio, el seguro de salud se basa en un universo de dos mil, de dos millones 500 mil personas y de pronto tengo 10 millones de personas con el mismo ingreso, es obvio que el el seguro de salud va a colapsar y el colapso implica que no acceden a a un buen servicio de salud ni los cotizantes ni sus familiares. Pero si es tan sencillo. Es un problema. Abogado, pero perdón que le interrumpa, pero si es tan sencillo por decirlo de alguna manera, identificar que el problema radica ahí, en una decisión que se tomó años atrás, fue una decisión más política que técnica, han pasado ya el gobierno del señor Moreno, ahora un año, tres meses del gobierno del presidente Lazo, pero se mantiene, se mantiene ese problema, yo creo que sí, determinando claramente cuál es la causa, pero qué se debe hacer entonces al respecto. Tomar resoluciones al respecto, o sea, si es que la seguridad social va a dar cobertura a la familia del afiliado, entonces debería hacerse la reforma a las normas que establece el Consejo Directivo del IES y establecer con base estadística, con base técnica, cuánto debe pagar el hijo menor de 18 años de cada afiliado para acceder al servicio de salud. Usted bien dice, ya ha pasado el gobierno de Moreno, ya ha pasado un año del gobierno del presidente Lazo, y sigue lo mismo, sí, sigue lo mismo, pero se profundiza la descapitalización del seguro de salud, que ya sabíamos, ya escuchamos de que estaba a punto de estar en cero. Si usted ve la liquidación del presupuesto del año 2021, usted va a encontrar que los ingresos por contribuciones de la seguridad social ascendieron más o menos a 5 mil 130 millones de dólares, y los gastos, en cambio, superaron los 7 mil millones. ¿Qué quiere decir? Que las contribuciones son deficitarias, no alcanzan a cubrir las prestaciones. Y ahí nos pasamos a lo que usted inició en su, en su, en la presentación, el tema del seguro de invalidez, vejez y muerte, que es otra muerte anunciada de ese seguro, y que hay estudios, hay consideraciones técnicas, hay una serie de diagnósticos que revelan que ese es un fondo destinado al fracaso si no se toman las medidas. Entonces, no tenemos una claridad de que esto hay que resolver, porque esto implica decisión política. Ahora, pero más bien, la claridad parecería que existe, abogado, porque hace 5 meses atrás el gobierno ya reconoció que hay un problema, habló incluso de la posibilidad de crear una comisión de expertos que puedan buscar soluciones al mismo, pero ya desde ahí se fueron descartando varias cosas. Por ejemplo, el aumentar los años de aportación o el dar paso a una privatización aplicando un modelo quizás como el que en su momento aplicó Chile. A ver, yo creo que la solución tiene que ser integral. A grandes problemas, grandes soluciones. Yo creo que aquí la base de todo debería ser que el afiliado, que es el dueño de la seguridad social, tenga un sentido de pertenencia que entienda que no puede seguir siendo administrada la seguridad social como hasta ahora se ha administrado. El afiliado que cotiza todos los meses del año no tiene quien le rinda cuentas de los valores que se aporta mensualmente, que no son aportes menores. Entre empleador y trabajador se está aportando un quinto de la remuneración para la seguridad social. Entonces, aquí la solución es una solución que demanda reformas institucionales, que demanda reformas legales, pero esas reformas institucionales ilegales que tienen que pasar por la asamblea necesariamente, muchas de esas, demanda un costo político y lastimosamente la calidad de nuestros políticos activos es tan mala que sabiendo que estamos asistiendo a una muerte anunciada de la seguridad social por mantener una oposición sin ningún fundamento al gobierno, sino por no comprometer los futuros votos que podrán obtener, dejan de resolver este problema. Usted puede encontrar miles de aristas en la problemática de la seguridad social y puede empezar a encontrar soluciones prácticas a cada uno de esos problemas, pero si usted no ve una solución integral, si usted no ve que el seguro de invalidez, vejez y muerte es un seguro que va acumulando unos déficits enormes, si no se da cuenta que lastimosamente de la población económicamente activa, solo menos de una tercera parte está aportando a la seguridad social y más de las dos terceras partes está fuera del sistema de seguridad social. Si no tiene esa claridad, si no se da cuenta que es necesario incrementar la base de cotizantes de la seguridad social para que se potencie financieramente la seguridad social y que incrementar el número de afiliados implica hacer una reforma laboral que viabilice la contratación masiva de personal, pero hemos visto que cualquier esfuerzo por poner los contratos de trabajo a tono con los momentos que vivimos implica una negativa cerrada de la Asamblea Nacional que se niega a reconocer esta triste realidad de que menos la tercera parte tiene empleo formal y las dos terceras partes no tienen empleo formal. Todavía se ve lejano el envío de una reforma laboral porque el gobierno ni siquiera da ya ahora una fecha, habla de seguir socializando ese proyecto y eso pasa porque sabe que en la Asamblea tampoco no va a tener el respaldo que quizás busca, ¿no? Pero lo cierto, abogado, es que cada vez que hay un cambio dentro del seguro social llegan ya con un problema identificado, pero no se logra entender si es falta de desconocimiento real de la situación, el que impera el manejo político y no técnico, pero a la hora de la obra resulta imposible viabilizar ese cambio, que es lo que pasa internamente que no se lo logra atender y por ejemplo si volvemos a lo de salud, no toman decisiones de reforma, pero si tomaron la decisión de apoyarse en prestadores externos a los que les deben también y tienen una deuda que ya no quieren recibir a los pacientes por eso y vieron en eso una solución, que sean las clínicas privadas, los que atiendan a esos pacientes que ellos no pueden, pero al mismo tiempo se habla también de una cantidad de funcionarios, de una nómina bastante amplia y a la hora de la hora no se abastecen para atender la demanda de usuarios, ¿cómo se comprenden esas incongruencias? Yo creo que, a ver, uno de los grandes problemas es la falta de transparencia en información. Usted entra a la página web del Instituto de Seguridad Social y va a encontrar datos incompletos y datos desactualizados. Usted quiere saber cuántos funcionarios tiene la Seguridad Social y cómo se descomponen esos funcionarios y no tiene una información única y certera. Se habla de que tiene 34 mil funcionarios la Seguridad Social, no se sabe cuántos son médicos, cuántos son enfermeras, no se sabe cuál es el costo. ¿Por qué? Porque lastimosamente la Seguridad Social en el Ecuador se tradujo en un botín político, en donde los gobiernos de turno cumplen con sus militantes dándoles empleo en la Seguridad Social. Y como la Seguridad Social es una institución líquida porque todos los meses recibe más menos 400 millones de dólares mensuales, sigue incrementándose la burocracia. No se olvide que hasta un partido político se hizo desde la dirección de la Seguridad Social, el partido avanza. Entonces, yo creo que si esto debemos resolver, porque no es que podemos postergar la resolución de esto, debe tomarse el toro por los cuernos a grandes males, grandes soluciones. Sé que es bastante ilusorio, bastante ingenuo pedir un acuerdo entre la Asamblea y el gobierno para tomar unas resoluciones sobre este tema, pero ¿qué va a pasar el día en que esto explote? ¿Qué va a pasar el día en que ya no exista dinero para pagar a los jubilados? Que el dinero sea más insuficiente todavía para la prestación del Seguro de Salud. Entonces, esto es, como decía un manavita muy destacado el doctor René de la Torre, que fue presidente de la Corte Constitucional, él decía, mucho gregre para sí, Gregorio. Aquí estamos llenos de estudios, de análisis, de diagnósticos. Todo el mundo dice la seguridad social va a quebrar, la seguridad social está quebrada y nadie decide tomar una decisión radical, porque la decisión radical implicará poner en orden las cuentas de la seguridad social. ¿El camino pudiera ser abogado poner nuevamente sobre la mesa la discusión de la conformación de esta comisión de expertos, gente de no solo con conocimiento, sino de buena fe externa a quizás todo manejo político, que pueda desde algún lado marcar el inicio o quizás también incluirlo dentro de esa agenda que plantean llevar a cabo gobierno ejecutivo desde la próxima semana cuando se crea una comisión para tratar los temas de relevancia en el país, han dicho. Mire, Elisa, resolver el problema del seguro de salud implica o excluir a los hijos menores de 18 años y al cónyuge del afiliado del seguro de salud o exigirles que coticen. Eso es lo que el sentido común pide, pero políticamente eso no es una solución que sea popular. Entonces, desde la óptica de los señores asambleístas, ellos no van a estar dispuestos a tomar una decisión que afecte su popularidad entre comillas. Bien, arreglar el problema del seguro de invalidez, vejez y muerte. Implica tomar decisiones que pueden ir desde la ampliación del plazo para acceder a la jubilación, el incremento del aporte y eso tampoco da votos. Pero no dan votos ahora, pero están generando ya el entierro de la seguridad social. Entonces, lo que deberíamos reclamar los afiliados es que prime el sentido común. Yo no creo que este rato sea prudente hablar de la privatización, porque esto es mal entendido, pero sí creo que debería plantearse la contratación de una administración técnica y profesional de la seguridad social que tenga la atribución para asumir la responsabilidad de poner en orden el sistema de seguridad social, de que los ecuatorianos sepamos a dónde va la seguridad social, que la seguridad social no esté cubriendo sólo a algo así como la tercera parte de la población económicamente activa y que queden al descubierto las dos terceras partes de la población económicamente activa. O sea, este debería ser, como usted bien indica, debería ser un tema impostergable de una agenda nacional de consenso que vaya a resolver este problema que es un problema que cada día se agrava más. Y se palpa quizás más en el día a día en lo que tiene que ver con el fondo de salud, porque es esa ausencia de todo, ¿no? Cada vez que el afiliado va al hospital, que recibe una cita tres meses después, que no encuentra la medicina. Y claro, se toman medidas paliativas como la externalización de las farmacias también o la declaratoria de una emergencia, pero duran dos, tres meses. Y de ahí es cíclico el problema. Pero también está esa bombita de tiempo que es lo del fondo de pensiones que antes, un estudio del Banco Mundial decía, en cinco o siete años ya han pasado tres de esos. Y de ahí, ¿qué puede pasar de que dos años? Que aquella persona que está aportando no tenga una jubilación. Se han dado otras soluciones en el camino. Se decía, por ejemplo, en el tema de salud, establecer un mecanismo de copago, a lo mejor, en estos servicios de salud. Se hablaba de, en la jubilación, considerar el salario, por ejemplo, de los diez mejores años de trabajo para que ese sea el monto en el que se evalúe esa jubilación que recibe el empleado. Pero, en todo caso, esto parte por voluntad política. Desde ahí hay que arrancar para poder encontrar la viabilidad de los problemas del Seguro Social. Sí, yo creo que, mire, hablar de la seguridad social es hablar de un agujero negro. Usted se pone a analizar el tema de salud. No existe una receta electrónica, no existe una dirección de logística que se encargue de administrar los inventarios de los medicamentos. El proceso de adquisición de medicamentos es conocido por el país, que ha sido una fuente de corrupción que se ha denunciado y que me parece que hasta ahora no hay ninguna sanción a los responsables de esto. O sea, hablar de la seguridad social es hablar de un saco abierto en donde se sigue metiendo el dinero que aportan los afiliados y los empleadores y que no reporta un beneficio concreto, un beneficio tangible a los afiliados. O sea, no puede ser que la capacidad de gestión en el Seguro de Salud sea rebasada, que se busquen prestadores externos, que esos prestadores externos den o no den el servicio, acumulen unas cuentas por cobrar enormes y que sigamos todos los que estamos en el sistema de la seguridad social sin la posibilidad de acceder a este servicio de salud. Entonces, realmente esto es un tema que revela la indolencia del sistema político. Tenemos un sistema político indolente, tenemos unos políticos indolentes que no quieren enfrentar un problema real, claro, impostergable y esto se sigue deteriorando. Por eso le hemos puesto nosotros también sobre la mesa y así es calificado el sistema de la seguridad social por esos usuarios como indolente, como ineficiente. Quiero agradecerle a Abogado Prado que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 Horas. Muchas gracias por su invitación. Que tenga un buen día. Gracias por ver el video.